¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video de Ferchumores cuando se encuentren de lo mejor la verdad es que yo me encuentro con un poco de frío hoy me levanté muy 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 temprano porque si ya lo vieron nos vamos a ir a chambiar nos vamos a ir a trabajar y si, después a que traiga una ciudadera vaya, hoy no estoy en clases porque pues estoy en semana de vacaciones cabe recalcar que tal vez tengo una semana de vacaciones pero bueno, algo es algo y bueno, ahorita me voy en bicicleta llego como en 10 minutos al jale vaya, el frío se va quitando con la pedaleada y pues, como les digo, no tengo clases porque es lunes 11 de abril, así que vamos vámonos al jale una terracería, mírenme sin manos vengo pedaleando sin manos ay dios no lo vuelvo a hacer porque me caí otra vez bueno, no sin manos por eso les traigo la la bici viejita pero normalmente tengo, pues una más grandecita que me ayude a correr más rápido y que, pues vaya, es más fácil en realidad y bueno, ay, voy a frenar, es que esto no le agarro muy bien los frenos pero bueno, como les dije, un rato algo salgo vamos a ya vamos a llegar, así que ahorita les sigo documentando y pues bueno amigos, ya llevamos chambeando desde que llegué como una hora y cuarto la verdad es que como me noto puro semental, puro semental puro semental, puro semental la vida no es fácil hay que saber ganarse un peso hay que hay que que la tortilla no sepa más sabrosa hijo de su chingada madre y bueno, la chamba consiste en sacar todo el abono de los borregos que queda así, lisito, lisito porque pues hay mucha mucha amajada, mucho popó, mucho abono y pues por ahí anda un borrego grosero que es el de acá que es medio es el semental de aquí y pues ya llevamos como una hora una hora 20 minutos chambeando y a ver que que más tiempo duramos espérame pendejo ah y después lo tenemos que echar a la cartilla e ir a dejarlo hasta por allá y pues bueno amigos hemos acabado el primer corral quedó limpio limpio como Koyak ahorita vamos a ir por una una rica y deliciosa coca no de la que se inhala pues bueno vamos a echar papá y pues bueno amigos seguimos después de un rico desayunaje un rico juguito de naranja una frutita papaya un taquito de longaniza como he visto seguimos seguimos dando los borregos seguimos levantando abono ya acabamos con el primero vamos con el segundo y estamos viendo la posibilidad de escaparnos a las albercas tampoco no una alberquita aquí un baloncito Miami y pues bueno vamos a ver cual me gusta no no vamos a seguirnos apurando que si no se las hace más tarde y fue muy bonito fue muy bonito dando el Real Madrid muchas gracias ahora disfrutar este momento en los próximos días si imagínate que se caga mi celular wey crees crees que si se le lleve la verga pues bueno amigos ahorita seguimos grabando a ver que más como en que tiempo crees que acabamos esta mamada una hora una hora nos vemos tal vez antes ya me quiere ir a la verga ENGUAQUÉ Pues seguimos chameándole Un vaso de coca para refrescar La mente, el corazón y la verga El culo como no señores Maravillosa jugada Son las 12.42 ya llevamos 9, 10, 11, 12 4 horas y media También este Pues aquí no hay chamental que tope Nosotros tenemos que estar más a las vivas A las vergas, checando un ojo aquí Un ojo allá porque cuando menos lo esperabas Puto, puto borrego Chacapum, chacapum, chacapum Miren amigos, les muestro este es el Este es el primer que El primero que Limpiamos, visto desde otro toma Aquí visto desde otro tomas Limpio, limpio, limpio Voy Ok, ahorita me Me acaban de mandar por un vaso Aquí están padres De los De los blancos Sobres Háblame de lujos cuando mami y papi no te patrocionen Puro nativitas, puro nativitas Puro collas, carajo, puro collas Compas, amigos, amigos míos Chuladas, viejones A la verga Seguimos, seguimos aquí Obviamente lo del borreguito era broma Ay men, pues ya acabamos la chamba Gracias a Dios Pues mi paga fue un borreguito En especial este que me gustó Ya llevamos pues Más de la mitad Nos falta como un cuartito Como que tiempo ya acabamos Media Media hora, hijo de su madre Media hora que se nos va a hacer una eternidad 30 minutos que se nos va a hacer como 30 horas 30 minutos Señoras y señores Pues ya Llegamos un buen tanto El calor ya pega más No tengo datos Y pues bueno Les digo El calor ya pega Sudando Hoy sudando En la chamba Y después una frase que vamos a completar después Ahí viene Ahí viene nuestro Nuestro buen compa Tony El compa Tony Los saluda Su compa El Tony El Tony, Tony Tony, Tony Estoy quedando loco De tanta calor Koyak ya está caliente Koyak ya quiere descansar Aquí, hijo de ¡Qué hijo de su Pinche madre! Trae ahí la pinche Pium, pium Todo esto ya Quedó limpio Solamente falta Levantar toda esa Toda esa Las caratilladas Y A la majada Parece fácil Pero no lo es Ustedes que hay Que hay que ver Que están ahí Acostaditos Prendiendo el Netflix Jugando videojuegos Que Seguimos, seguimos Hidratándonos Porque Esta calorón está potente Y creo que yo la agarré No, el mío lo estaba acá No, lo estaba acá El mío Y pues bueno amigos Hemos acabado de Limpiar Por fin son las dos y media De nueve a dos y media Imagínense cuántas horas estando aquí Sudando, con harta calor Con un chingo de hambre Pero ahorita me voy a la alberquita Algo que no les mostré desde un principio Son mis botas, traje dos botas izquierdas Qué pendejo Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo Y pues bueno amigos Seguimos, seguimos, seguimos Dándole pasto a los borreguitos Ahorita meto mi mano Y me clavas, va el viejo Puro semental, puro semental Haciendo la chamba Haciendo la chamba Dándole comer a los borregos Que bonitos ojos tiene compadre Deja grabarlo wey Un corcel indomable ¿Cuándo limpiamos este Oscar? Para lo pechemos ¿Cuál es el del caballo? Ay joder No me voy a morder No me voy a morder Perrillo Son las 2.40 Hemos acabado Ya les dejamos comer a los borregos Aquí les voy a presentar a los A los cochinitos Pero pues Ahí me voy a dejar limpiar la cámara Qué bonitos, qué tiernos Pensad que en un año estarán en carnitas Caracas Y pues bueno ya Creo que ya es todo por hoy La verdad es que no sé A ver qué tal nos va Me gustó Sinceramente me gustó este video Desde ayer en la noche Digo Nah pues voy a grabar mañana Y pues prácticamente Todo este abono que está aquí afuera Es el que sacamos Yo sinceramente no pensé que fuera tanto Pero sí Pues fue una chinga Más que nada por Las piernas Y el calor Pero pues X, X Nada que nada Nada que un buen cuerpo aguante Carajo Y pues bueno Como ya acabamos Como ya finalizamos Como ya concluimos Nuestros labores Ahora sí podemos cambiarnos Y pues bueno amigos Son las 15.33 Después de un día de De chamba Ahora sí nos Proseguiremos A irnos a nadar A la alberca Y llegamos como en unos Unos 10 15 minutos No tardamos sinceramente Así que Vamos por esas albercas Vamos a adentrarnos Vamos a nadar Vamos a divertir Vamos a disfrutar Aunque sinceramente Creo que no voy a nadar Nada más voy a jugar fútbol Pero vamos a esas chingadas Albercas A la verga 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 Amigos Hemos llegado A las albercas Ya estamos aquí En la albercita Ahí atrás se muestran La verdad es que Yo no quiero nadar Lo que menos tengo ganas Hoy es de nadar ¿Tú vas a nadar? Sí Yo no sé Yo quiero jugar Pero mucho Porque aquí En frente está la cancha Pues ya Yo no quiero Yo no creo Que dure mucho Este video Ah y en otro caballero Despedida Y ya muchas gracias Y ya muchas gracias Y si amigos Así concluye este video Todo un día con Fercho Morales Son las 6.43 de la tarde Uh Salí desde las 8 Espero como siempre Que este video te haya gustado Si es así dale like Comenta y compártelo con un amigo Ya sé que es de muchísima ayuda Nos faltan muy bienes Muchísimas gracias Y adiós Les pido de Fercho Morales